Música Presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, garantiza transparencia e independencia en trámite del Plan Nacional de Desarrollo. Desde la Cámara piden a Nicolás Maduro viabilizar entrega de ayuda humanitaria. Censo del DANE, no contabilizó cerca del 30% de la población de Soacha. Dirección Administrativa de la Cámara, con balance positivo en la última auditoría de la Contraloría. Bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Natalia Andrea Lara y vamos con la información legislativa de esta semana. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, anunció que la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se hará de cara al país. Señaló que la corporación tendrá total independencia durante el trámite de la iniciativa y que estará atento para que no se afecten los intereses de los colombianos. La próxima semana iniciará la discusión del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional. El presidente de la Cámara señaló que el debate será amplio y tendrá el tiempo suficiente en su discusión. El país ya ha visto un Congreso más independiente, un Congreso que está dando las grandes discusiones que el país esperaba y requería. Esta independencia que además la ha propuesto el presidente Duque nos ha gustado, le ha gustado al país y yo creo que ha depurado de la mejor manera las normas. Que no se preocupen que así como en la tributaria depuramos bastante lo que traía el gobierno, de la misma manera seguramente depuraremos los planteamientos que trae este Plan de Desarrollo. Hay también que aclarar algo, generalmente la carrera y premura por presentar las leyes, especialmente las de plan, dependen de recoger la directora de planeación o el Gobierno Nacional los diferentes planteamientos y requerimientos de los ministerios. El representante liberal recalcó que se están haciendo todos los análisis al proyecto y que habrá cambios en los artículos que afectan a los ciudadanos. Hay que reorganizar el gasto y esa es una discusión grande que tiene que dar el país. Lo que no es conveniente es que dentro del plan, en una ley que firma el Congreso de la República, solo se esté pensando en verificar o analizar la reducción de los subsidios de gas o energía a los estratos más bajos del país, sin revisar la problemática que pueda haber en las diferentes depuraciones, ejemplo que debe haber en los subsidios en este país, donde casi que el 40 o 38% se está llevando los subsidios de este país en el estrato 5 y 6. Yo creo que es la grande discusión que debemos dar, no quitárselo a los pequeños, sino lograr quitar el 38% que se lo están tomando los estratos 5 y 6 de los subsidios de las personas más pobres de Colombia. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, anunció que la corporación seguirá actuando de manera independiente para proteger los intereses de los colombianos. Varios congresistas han manifestado observaciones frente al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo radicado por el presidente Iván Duque. Consideran que la paz y los programas de equidad de género estarían desfinanciados. Los representantes del gobierno lo defienden. Algunos congresistas han manifestado su preocupación sobre el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. En él hemos encontrado situaciones que nos llaman la atención, como por ejemplo la ausencia de los presupuestos detallados para el cumplimiento del Pacto de la Paz y para el cumplimiento del Pacto de la Equidad por la Mujer. Creo que hace falta la creación de una institución que rija toda la política pública nacional de familia. Al igual el tema de niñez, el tema de presupuesto en la niñez no está muy específico para garantizar los derechos de los niños que son prevalentes sobre todos los demás. La creación del Instituto a nivel nacional de protección y bienestar animal y otros temas más que no estaban incluidos. Por otra parte, hay quienes consideran que este proyecto traerá muchos beneficios para los colombianos. Es un gran pacto por la equidad y la equidad se logra reduciendo esas brechas de desigualdad, reduciendo la pobreza, generando empleo y que realmente una atención especial a las zonas más vulnerables y a los campesinos colombianos. La equidad no es tanto regalar por parte del Estado, sino generar empleo de calidad, empleo con seguridad social, empleo con afiliación a la salud, empleo con afiliación a pensiones, empleo con riesgos profesionales, porque eso no solamente protege al trabajador, sino protege a la familia. Para el presidente de la Comisión Tercera, este proyecto del Gobierno Nacional debe tener consenso dentro de las diferentes bancadas en el Legislativo. Este no es un plan milagroso, es un plan de desarrollo. Al plan le faltan muchas cosas, por supuesto, para eso está el Congreso. Lo vamos a debatir, lo vamos a agregar, lo vamos a modificar, pero en principio es un buen plan, una buena propuesta de Plan Nacional de Desarrollo. La próxima semana comenzarán las discusiones de esta iniciativa en las comisiones económicas del Congreso. Los representantes a la Cámara le hacen un llamado a Nicolás Maduro para que no obstaculice el ingreso de medicinas y alimentos para ser distribuidos en el vecino país. Para los congresistas resulta insólito que por un asunto político se bloquee una ayuda humanitaria. En Cúcuta fue instalado un centro de acopio cerca del puente internacional Tienditas con el fin de recibir la ayuda humanitaria enviada al vecino país. No obstante, Nicolás Maduro ha afirmado que no permitirá el ingreso de ayuda humanitaria al vecino país. Frente a estas declaraciones, los congresistas se pronunciaron. Como representante del Departamento del Amazonas, respaldo la decisión del presidente Iván Duca de apoyar la ayuda internacional a Venezuela. Es un crimen impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a nuestros hermanos venezolanos. Solidaridad con ellos expresamos no solamente a nuestros hermanos venezolanos, sino también a nuestro presidente interino, Juan Guaidó. Lo que hace el régimen de Maduro en Venezuela es antinatural. Antes de que exista el orden político, existen los derechos naturales del ser humano. Y hoy nuestros hermanos venezolanos están padeciendo hambre y miseria. Se está muriendo los niños, se está muriendo la gente en Venezuela. Y es del derecho natural darles la alimentación. Es humano, es humanitario y debe permitir las ayudas humanitarias que de cualquier parte que provengan, más allá de la política, más allá de las diferencias ideológicas, el régimen de Maduro hoy está matando a los venezolanos, no solo con sus imposiciones, sino también evitando que les lleguen medicamentos y alimentos. Maduro insistió que Venezuela tiene la capacidad para satisfacer todas las necesidades de su pueblo. A su vez, el presidente interino, Juan Guaidó, señaló que, cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria. Las más recientes declaraciones de la vicepresidenta del país de Venezuela, ilegítima además, en torno a manifestar que la ayuda humanitaria se encontraba envenenada, no es sino otra payasada y otro intento desesperado por aterrorizar y amedrentar al pueblo venezolano. Los representantes insisten en no politizar la ayuda humanitaria que el pueblo venezolano tanto necesita. Como positivo fue calificado el resultado de la última auditoría de la Contraloría a los procesos y procedimientos administrativos de la Cámara de Representantes. La directora de la entidad, María Carolina Carrillo, se mostró satisfecha y reafirmó su compromiso para seguir trabajando para mejorar los niveles de transparencia en la corporación. Gracias a los ajustes en los procesos administrativos, la Cámara bajó el número de hallazgos que la Contraloría había reportado en la vigencia anterior. Tanto para la mesa directiva como para la dirección administrativa, es un privilegio contarle a los ciudadanos colombianos que hoy la Contraloría General de la República, en virtud de su última auditoría, nos calificó con muy buena nuestra gestión. Y muy buena porque de los varios hallazgos de antaño, hoy solamente encontramos con 12, de los cuales en su gran mayoría son hallazgos netamente administrativos. No tenemos hallazgos fiscales y no tenemos hallazgos penales, lo cual denota una impecable administración, una impecable gestión y una impecable rigurosidad en los pormenores y detalles del manejo del presupuesto público. También son satisfactorios los resultados en materia de transparencia. La evaluación arrojó un elevado cumplimiento de la Ley 1712. Adicionalmente a esto, tenemos también un récord en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, la Ley 1712 del año 2014, en donde volvimos a cumplir el 100% de la misma. Una vez más, la Cámara de Representantes se siente orgullosa y satisfecha por estos logros impresionantes nunca antes vistos. El informe detallado de la auditoría realizado por la Contraloría están publicados en la página web del Ente Investigador y en el portal de la Cámara de Representantes. El impuesto predial nuevamente es un dolor de cabeza para los contribuyentes. Los ciudadanos denuncian incrementos hasta del 500%. En el Congreso ocurrió una iniciativa para regular el cobro de este impuesto, al que solo le queda un último debate para convertirse en ley. El representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, autor del proyecto que busca regular el cobro del impuesto predial en el país, expresó su preocupación frente al aumento desmesurado del actual impuesto predial. El congresista es consciente de que los colombianos durante los primeros meses del año deben soportar a la vez el alza de la canasta familiar, el transporte y la educación. No están teniendo en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Hay que revisar cuáles son los ingresos que tiene una persona, que tiene una familia, que es propietaria de un inmueble y con base en esos ingresos calcular cuánto tiene que ser el impuesto predial en el caso particular de este impuesto a la propiedad privada. Pero vea, yo le pongo un ejemplo. Hoy en día una persona que tiene un inmueble y alquila o arrienda ese inmueble tiene que destinar entre 5 y 6 cánones de arrendamiento del año para pagar el impuesto predial. Esto no se compadece con lo que venía sucediendo antes, donde una persona destinaba un canon de un mes para pagar su impuesto predial. Hoy en día, además de pagar IVA y además de pagar todos los demás impuestos, esta persona tiene que destinar cerca de 5 o 6 cánones al año para pagar ese impuesto predial. El representante espera que el proyecto que le resta tan solo un debate en la plenaria del Senado se apruebe para convertirse en ley de la República y así logre regular los cobros. La representante Betty Sorro cuestionó los resultados del último censo de población en Soacha, Cundinamarca. Señaló que la medición del DANE dejó por fuera a más del 30% de los habitantes de este municipio. Según la última medición del DANE, en Soacha hay 634.600 habitantes, mientras que el autocenso realizado por la administración del municipio arrojó alrededor de 915.000. Es decir, cerca de 300.000 habitantes no fueron contados. ¿Dónde están los errores? Primer error, el DANE obviamente se basa en el último catastro que hizo el municipio de Soacha, que fue el 2011, lo cual deja por fuera muchas casas y muchas habitaciones, mucha vivienda, perdón, que obviamente hoy no está incluida en catastro, está fuera del IGAC. Y eso no nos permite tener la claridad porque el IGAC no ha actualizado esos datos. Pero además de eso, porque el DANE certifica que en Soacha hay 205 hogares, 205.000 hogares. Para nosotros en el autocenso hay 250.000 hogares, ahí ya hay otro desfase. La comunidad asegura que son muchos más de los que fueron registrados en el censo. Yo vivo aquí en este pueblo hace 40 años. Yo sí puedo dar razón aquí de que ha sido Soacha y que es hoy en día. Nosotros en Soacha estamos superpoblados. Nosotros tenemos una superpoblación ahorita aquí en Soacha. Yo creo que aquí más o menos hay unos dos millones y pico de habitantes. La última encuesta que me acuerdo que está viviendo hoy en el centro de Soacha también habían dicho que no había imaginado como 800. Yo creo que pasábamos del millón 500. La preocupación es que esta imprecisión repercute directamente en los recursos asignados al municipio. Vamos a hacer un plan de desarrollo nuevo que va a determinar unas políticas públicas, unas metas específicas. Y obviamente al hacer esas metas específicas sobre una población que no es real, pues directamente nos vemos afectados en la inversión, en el desarrollo de los programas y los proyectos. y en las políticas que tiene este municipio. La representante le hizo un llamado al DANI para que corrija la información. Transmilenio pasó a ser uno de los lugares más inseguros para los habitantes de Bogotá. Las cifras de hurto a personas en estaciones y articulados van en aumento. El representante de la Alianza Verde, Intia Esprilla, denunció que en muchos puntos estratégicos no existe presencia policial. La percepción de inseguridad aumenta dentro de los usuarios de Transmilenio. En los últimos días han sido varios los casos de hurto a mano armada denunciados por algunas víctimas. Ante esto, el congresista Inti Esprilla hace un llamado. Bueno, el aumento de la inseguridad en Transmilenio tiene dos explicaciones concretas. Por un lado, es un sistema que es inseguro estructuralmente, es decir, el hecho de que sean unas estaciones obsoletas, que permitan la entrada y salida fácilmente en los ladrones, facilita la comisión de delitos. Y por el otro lado, lamentablemente, en la ciudad de Bogotá tenemos un alcalde que pone a la policía a perseguir a sus ciudadanos, sobre todo a vendedores informales, en vez de estar persiguiendo la criminalidad. En 2018 hubo en Bogotá un total de 85.470 casos de hurto a personas. De ellos se denunciaron 14.303 al interior de buses o estaciones de Transmilenio. Según cifras de la Policía Nacional, el portal donde más se registran denuncias es el Portal del Norte, con 218 casos. En el top 10 de estaciones con mayores denuncias de hurto se ubica la avenida Jiménez con 155, calle 100 con 148 hurtos, calle 45 y Alcalá con 119 hurtos cada una. Esta semana se conmemoró el Día Internacional del Reclutamiento de Menores. La representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, abanderada en la defensa de los niños, señaló que aunque este delito ha disminuido, aún persiste en algunas regiones del país. Se estima que cerca de un 37% ha disminuido el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el país. La cifra ha disminuido. Hoy el alto comisionado para derechos humanos de la Presidencia de la República, el doctor Francisco Barbosa, se ha preocupado por hacer un diagnóstico exacto de este flagelo que desafortunadamente sufre Colombia. A pesar de este alentador panorama, aún continúa presentándose este fenómeno en algunas regiones del país. Quiero hacer un llamado muy especial al fenómeno que se está presentando en la frontera colombo-venezolana, donde reclutan a cientos de niños de manera permanente, el ELN, las FARC y el EPL. Incluso hay ONGs que hoy hablan de cifras astronómicas vergonzosas, como de 15.000 niños reclutados hasta el momento en los últimos cinco años. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Reclutamiento de Menores, se invitó a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como familia, sociedad y Estado. En supermercados y almacenes de cadena, se viene implementando la práctica de envolver frutas y verduras en plásticos. A toda clase de alimentos se les quita la cáscara para empacarse en bolsa, lo que además de ser contaminante, va en detrimento del valor nutricional de estos mismos. Como ridículo, denominó el representante por Boyacá, César Pachón, el uso de plásticos en los supermercados para cubrir frutas y verduras. En su cuenta de Twitter publicó imágenes. En ellas se ve como los aguacates se les ha retirado la cáscara y se les envuelve en plástico para la venta. Bueno, mira, a nivel mundial se viene haciendo una campaña, incluso impulsada desde organizaciones como Greenpeace, la cual apoyamos que no haya ese uso excesivo de plástico, porque realmente estamos contaminando el planeta, estamos aumentando el cambio climático y estamos siendo afectados, estamos contaminando los mares. Entonces, la campaña que hemos iniciado en redes sociales, especialmente en Twitter, consiste en que no se compre y no se apoye estos productos que encontramos en almacenes de cadena especialmente, donde se repone, digamos, la cáscara del aguacate, de la mandarina, de varios productos, en fin, por plástico, porque esos son productos naturales, la corteza de un aguacate, la cáscara, le previene la luz solar, le mantiene las condiciones organolépticas, le da ciertas condiciones y además vemos que es un tema innecesario. En la Cámara de Representantes se tramita un proyecto que busca limitar el uso de estos plásticos. Harry González, representante liberal, pide que esta iniciativa sea tramitada con prontitud. Una bolsa plástica como la que están mostrando ahora en las redes sociales con las que quieren cubrir los aguacates colombianos puede demorarse en desaparecer 150 años. Y una botella PET de cualquier gaseosa es una botella que podría durar hasta mil años para desaparecer. El daño que el plástico hace en nuestro país, en las fuentes hídricas, en los océanos, en los ríos, es más grave que el daño que hizo Hidro y Tuango, la represa que acabó con el río Cauca en Colombia. Mientras los usuarios en Twitter siguen expresando su inconformidad y registran cómo los supermercados cada vez más plastifican las frutas y verduras, se espera el proyecto sea aprobado en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes adelanta acercamientos con diferentes misiones diplomáticas. Como resultado de estas gestiones, en los próximos días firmaron convenio con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Colombia. A través de la Embajada de Emiratos Árabes, la Cámara de Representantes viene gestionando la consecución de importantes recursos que serían destinados para la modernización del Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Solicitamos a través del Embajador de Emiratos Árabes al gobierno emiratí cooperación internacional que va a ser muy importante, ya que estos recursos se van a inyectar a los gastos de inversión y van a ayudar a la modernización tecnológica del Salón Elíptico, entre otras. La Cámara de Representantes suscribirá un convenio de intención con esta misión diplomática dentro del marco de cooperación existente entre los dos países. La Cámara de Representantes ha sido pionera en el fortalecimiento institucional con varios países, especialmente con Emiratos Árabes. A través de la Embajada Emiratí en nuestro país, Colombia, hemos logrado realizar eventos muy importantes. Uno de ellos es la firma que estamos próximos a realizar de un convenio de intención donde el apoyo institucional de los dos países va a ser el eje fundamental. Con el apoyo de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, a través de su actual embajador, su excelencia Selem Rachin Selem, en los Waze, se pretende sacar adelante varios programas internos de la corporación. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La Organización Plataforma Digital de Comunicaciones le entregó una placa de agradecimiento al presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, en reconocimiento a su gestión para la consolidación de la Comisión Legal Afro. Durante la aceleración de la segunda versión de los premios Diez Grandes del Chocó, en su versión 2018, se resaltó la importancia de la creación de esta comisión como apoyo de programas de la comunidad afro. La exoneración del IVA para el Guaviar es una realidad. Para el representante liberal Alexander Bermúdez, el beneficio tributario que logró incluir en la ley de financiamiento significa la reactivación económica para su departamento. Pero hoy tenemos que reconocerle que este Congreso, que este gobierno, de alguna manera ha reconocido ese atraso que hemos tenido en el tema económico y nos permite entonces que hoy muchos productos estén sin IVA. Se ha reactivado la economía, hoy las personas con menos dinero compran más productos, es decir, que están ahorrando. Y eso, de alguna manera, beneficia a la clase más humilde, más pobre del Guaviare. Y estamos contentos, los almacenes, el comerciante, pero el cliente también está beneficiado. El Guaviare es hoy otra región. Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Volvemos en siete días con más información. Hasta pronto.